Mi nombre es Gabriela Charamelo, soy estudiante de psicopedagogía de la Universidad de Alicante y os voy a hablar del trastorno del espectro autista, más concretamente del síndrome de Asperger. ¿Qué es el síndrome de Asperger? Es un trastorno de base neurobiológica que está enmarcado dentro del espectro autista. Estas personas presentan un estilo cognitivo particular, sus comportamientos sociales son inadecuados, tienen un pensamiento sincrético, lógico y literal, se los podría llamar que tienen una discapacidad para comprender el mundo de lo social. ¿Cómo podemos diagnosticarlo? A través de un equipo multidisciplinar de profesionales, médicos, educadores, psicólogos, psicopedagogos, también necesitaremos la información de los padres y de los maestros. En este caso utilizaremos el manual de diagnóstico DSM-IV para comprender los criterios diagnósticos, si bien será cambiado próximamente por el DSM-V. Criterios diagnósticos del DSM-IV. Para comenzar, alteraciones cualitativas en la interacción social, patrones de comportamiento, intereses y actividades, deterioro clínico de la actividad social, laboral y en otras áreas sociales. No hay retraso general en el lenguaje y tampoco hay un retraso mental. En su CI es normal. No cumple criterios de otros trastornos, como por ejemplo esquizofrenia u otros trastornos generalizados del desarrollo. Para comenzar, dentro de las alteraciones cualitativas en la interacción social, encontramos alteraciones en los comportamientos no verbales, como no tener un contacto ocular, tener una expresión fracial pobre. Otro de estos indicadores puede ser la incapacidad para desarrollar relaciones con compañeros. También hay una ausencia de espontaneidad para comunicarse y compartir con otras personas. Y una falta de reciprocidad social o emocional. Para que se dé el síndrome de Asperger, por lo menos tienen que cumplirse dos de los siguientes indicadores. Dentro de los patrones de comportamiento, intereses y actividades, encontramos los indicadores de preocuparse absorbentemente por un determinado patrón o estereotipado o restrictivo de interés. Un interés marcado por ciertas o determinadas cosas. Otro de los indicadores puede ser una adhesión aparente a rutinas inflexibles. O sea, mantener una misma rutina constantemente. Y si esa rutina cambia, producir una especie de ansiedad o un ataque. Otra puede ser estereotipias motoras repetitivas. Repetir una conducta sin un sentido ni una finalidad. Y por otro es preocupaciones persistentes por alguna parte de un objeto en concreto. Para que se diagnostique el síndrome de Asperger, se tiene que cumplir como mínimo un indicador. A modo de conclusión, para que se diagnostique el síndrome de Asperger en el DSM-IV, tiene que cumplir dos indicadores de las alteraciones cualitativas en la interacción social. Uno, de patrones de comportamiento y intereses restrictivos en los que encontramos. Tener una deficiente actividad social, laboral y en áreas sociales. No tener ningún retraso en el lenguaje. Tampoco tener retraso mental. Y por último, no cumplir criterios de otros trastornos. Otros indicadores que no contempla el DSM-IV, pero que se suelen dar en niños con este tipo de trastorno, es un tono de voz particular, ya que perciben los sonidos de diferente manera que las personas sin este tipo de trastorno. Intentan imponer sus reglas y sus normas porque no comprenden las de los demás. Tienen una mentalidad lenta, simple y limitada. Tienen dificultad para comprender cómo pueden influir entre los otros porque no tienen empatía y no comprenden sus sentimientos. No comprenden las emociones, no solo a nivel emocional, sino también a nivel gestual. No comprenden ni las sonrisas ni saben expresarlas. Son ingenuos e inocentes porque no tienen la picardía de tener el doble sentido, la doble intencionalidad debido a su pensamiento sincrético. Tienen hiper o hiposensibilidad, tanto a nivel gusto, tacto y oído. Suelen tener trastornos del sueño y la alimentación. Su CI, como comentábamos antes, es normal y en algunas ocasiones superior a la media. Tienen la memoria muy desarrollada y un pensamiento concretamente visual. Como al tener una memoria tan amplia, recuerdan exactamente escenas, lugares o partes de objetos. Son frecuentemente movidos, inatentos. Tienen picos de atención. Prestan atención en determinados momentos y en otros son completamente inatentos. Tienen dificultades para la abstracción porque su procesamiento de pensamiento es un nivel inferior. Entonces, las cosas concretas las comprenden, pero no comprenden lo abstracto. Dificultad para comprender bromas, dobles sentidos. Tienen un vocabulario amplio y un lenguaje formal, muchas veces de un adulto o hasta técnico. Tienen dificultad para respetar los turnos de palabra. Conclusión no comprenden el mundo de lo social. Para el tratamiento y la intervención de estos tipos de niños con este trastorno, es importante la interdisciplinaridad. Como hemos comentado antes, para diagnosticar este trastorno interviene un grupo muy amplio de profesionales. Lo mismo que para su tratamiento. Por un lado, la clínica a través de la psicología, el neurólogo, el pediatra, que van a controlar todo el proceso y el desarrollo de estos niños. Farmacológicamente, si bien no existe ninguna medicina que pueda estos síntomas apalearlos, si para la sintomatología adjunta estos síntomas, como puede ser epilepsia, trastornos en el sueño, existe una farmacología especial. Luego, la alimenticia, que es importante tener una alimentación adecuada que pueda disminuir los nerviosismos que puedan tener estos niños. Y por otro lado, psicopedagógica o educativa, que es una intervención en la que se centra todas las conductas de este niño para ayudarlo en la vida diaria del día a día. Y con esto terminamos nuestra presentación.